Contribución didáctica a la docencia de la electrónica industrial, fuentes de alimentación conmutada. Dentro del campo de estudio trataremos ahora el bloque 3, topologías básicas. En este video podcast desarrollaremos las diferentes topologías empleadas en fuentes conmutadas, centrándonos en las que no tienen aislamiento. Este tercer bloque lo hemos dividido en dos partes, las topologías básicas y las aisladas. Por lo que en este video podcast nos centraremos en la primera. Los objetivos serán situar al alumno dentro de las diferentes topologías no aisladas que existen, familiarizarse con los diferentes fines, sentar las bases del cálculo de los principales parámetros y conocer el funcionamiento activo. Los contenidos que trataremos en esta primera parte serán una clasificación atendiendo a la entrada, distinguiendo entre los dos grandes tipos de convertidores que existen básicos y aislados. Además realizaremos otra clasificación atendiendo a la relación voltaje de salida-voltaje de entrada, que forma parte de las características del convertidor. Resumiremos los distintos tipos de convertidores continuo a continuo sin aislamiento, como son los dos grandes tipos de convertidores, sin aislamiento y con aislamiento. O básico y aislado. En este bloque vamos a estudiar los que están alimentados con corriente continua en la entrada sin regular. Este sería el primer diagrama general. Y esta, la parte en la que nos centraremos. Vemos en primer lugar el BUC o reductor, el BUS o elevador. Después está el BUS-BUS, que es la combinación de ambos, reductor y elevador, y la topología CUC, que explicaremos más adelante. Estos cuatro son los más significativos. Otro tipo de clasificación. Atendiendo a la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, podemos clasificarlos como Reductores, cuando el voltaje de entrada es mayor que la salida. Elevadores, cuando el voltaje de salida es mayor que el de entrada. Y reductores y elevadores, cuando su composición permite obtener ambos resultados. Hay muchos tipos distintos de convertidores continuos-continuos sin aislamiento, entre los cuales, como dijimos arriba, destacaremos. BUC, tan solo podemos obtener tensiones menores que la de la alimentación. BUS, tan solo podemos obtener tensiones mayores que la de la alimentación. BUS-BUS, que nos permite tensiones mayores y menores, pero el voltaje está invertido a la salida. Estas tres son las topologías más utilizadas, que emplearemos más adelante. Después está la topología KUK, que tiene las mismas características que la BUS-BUS, pero la bobina primaria actúa como filtro evitando armónico. Otro tipo muy importante es el SEPI. Esta topología permite que el voltaje sea mayor, igual o menor a la salida, dependiendo del ciclo de trabajo de control del transistor, que aquí me hemos representado como un interruptor S1. BUS-BUS, es parecido al BUS-BUS, pero el voltaje de salida no está invertido. Posee aislamiento entre la entrada y la salida, gracias al condensador C1. BUS-BUS, se trata de un reductor de tensión compuesto por una bobina, un condensador, un diodo y un elemento de modo conmutado realizando las funciones de interruptor, situado de la siguiente manera. Como se muestra en la figura, S es un elemento que funciona como interruptor, D ha de ser un diodo con buenas características de conmutación, L y C, la bobina y el condensador respectivamente, componen el filtro paso bajo, que convierte la señal pulsatoria en continua pura, y R es la resistencia de carga. A la salida del convertidor, se obtiene una tensión continua VO, que presentará un rizado más o menos importante en función de los valores de L y de C. El valor medio de la corriente de salida dependerá de la carga conectada. En conducción continua nos encontramos con dos secuencias de funcionamiento, según el estado del interruptor, ON o cerrado a la izquierda, aquí vemos en verde la parte que funciona, y OFF abierto a la derecha, que como podemos observar la parte de la izquierda no funciona. Cuando el interruptor está cerrado, la tensión en bornas del diodo es negativa, menos Vs, por lo que permanecerá bloqueado. Admitiendo que la capacidad C es muy grande, la intensidad en la bobina será lineal con una pendiente definida. La tensión en la bobina es la tensión de entrada menos la tensión de salida, o lo que es lo mismo, el valor de la bobina por la pendiente de la corriente, que despejando la pendiente queda... Como la derivada de la corriente es constante y positiva, su comportamiento se considera lineal, por lo que la pendiente es igual al incremento de intensidad en la bobina partido por el tiempo que está creciendo. E igualando para después despejando, obtenemos la fórmula de crecimiento de intensidad en la bobina, cuando el interruptor está cerrado. Cuando el interruptor está abierto, el diodo se polariza en directo, para dejar pasar la corriente de la bobina, produciéndose la libre conducción. El condensador se descarga en la carga, por lo que la intensidad en la bobina es... Que, como dijimos antes, la derivada de la corriente es constante y negativa, suponiendo el comportamiento lineal, obtenemos... ¿Cómo se rige la intensidad respecto al tiempo? Igualando estas ecuaciones y despejando, obtenemos el decremento de la intensidad en la bobina. En régimen permanente, es necesario que la corriente de la bobina sea la misma al principio que al final. Por lo que, la suma de ambos incrementos, ha de ser cero. Sustituyendo y simplificando, obtenemos la relación entre el voltaje de entrada y el de salida. Por lo que, sustituyendo y despejando, VO, obtenemos la relación entre la salida y la entrada. De estos datos, se desprende que el convertidor BOOC es un transformador de continua reductor. La tensión de salida solo depende de la entrada y del ciclo de trabajo. Por lo que, si la tensión de entrada fluctúa, la tensión de salida puede regularse ajustando el ciclo de trabajo. Lo que nos lleva al control PWM, o control del ancho de pulso, que es el que citamos con anterioridad y que ampliaremos en el bloque C. Consideración en BOOC. Corriente por la bobina. Como dijimos anteriormente, la corriente media en la bobina debe ser igual a la corriente media en la resistencia, ya que, en régimen permanente, la corriente media por el condensador es cero, que lo representaremos con esta ecuación. Ahora, podemos calcular la variación de la corriente en la bobina, sabiendo que el valor máximo y mínimo se va a regir por el valor medio y la mitad del rizado de corriente, como podemos observar en la gráfica de abajo. Estos valores los conocemos y son la intensidad por la bobina máxima, sería la intensidad media más la mitad del incremento y la mínima, la media menos la mitad del incremento. Sustituyendo, obtenemos estas ecuaciones. Y simplificando, a la vez que sabiendo que el periodo es igual a la inversa de la frecuencia, llegamos a las ecuaciones finales, que las tenemos aquí, tanto para la intensidad máxima como para la intensidad mínima. Para que el análisis anterior sea válido, es necesario verificar que existe corriente permanente en la bobina. En el bloque 4, corriente continua y discontinua, realizaremos la comprobación pertinente en este caso. Rizado de la tensión de salida En la realidad, no será posible mantener perfectamente constante la tensión de salida con una capacidad finita. Este rizado se calcula a partir de la relación entre la tensión y la corriente del condensador. Esta corriente es la recta de la corriente por la bobina menos la corriente por la resistencia, que deducimos observando este nudo. El condensador se cargará mientras que la corriente que pase a través de él sea positiva. Como sabemos que la carga que almacena depende del voltaje y de la capacidad, despejando el voltaje, obtenemos que de la figura deducimos que la variación en la carga es el triángulo formado por la mitad del periodo y el incremento de la intensidad en la bobina. Expresándolo en ecuación, llegamos a que el incremento en la carga se rige por esta ecuación. Y ahora, sustituyendo el valor del incremento de la corriente en la bobina, en esta ecuación, obtenemos que el incremento del voltaje de salida se rige por esa ecuación. Despejando el incremento del voltaje de salida partido el valor absoluto del voltaje de salida, llegamos a el rizado de salida que depende del ciclo de trabajo, del valor de la bobina y el condensador y de la frecuencia. Si el rizado no es muy grande, podemos suponer la tensión de salida constante. BOS, el convertidor BOS permite obtener tensiones de salida reguladas de valor estrictamente superior a la tensión de entrada, por lo que también se le conoce como elevador. El esquema correspondiente a esta topología de convertidor es el siguiente. S es un interruptor controlado que conmuta entre ON y OFF de acuerdo con un ciclo de trabajo que permite regular la tensión de salida. En conducción continua nos encontramos con dos secuencias de funcionamiento correspondientes a los dos estados posibles del interruptor. cuando el interruptor está cerrado o ON el diodo D está polarizado en inversa y permanece bloqueado. Aplicando la ley de Kirchhoff para las tensiones en la malla que incluye la fuente la bobina y el interruptor cerrado obtenemos la siguiente ecuación. El recuadro rojo sería el periodo de funcionamiento. Durante esta secuencia la intustancia almacena energía en tanto que en el condensador mantiene la tensión de salida siendo el ritmo de variación de la corriente constante como en el caso anterior. Por ello deducimos que el incremento de la intensidad de la bobina respecto al tiempo es igual al postaje de entrada partido el valor de la bobina. Despejando el incremento de la intensidad de la bobina obtenemos cómo varía la intensidad cuando el interruptor está cerrado. Ahí vemos la ecuación. cuando el interruptor está abierto u off la bobina fuerza la conducción del diodo y descarga sobre la salida la energía que había almacenado en la secuencia anterior. por lo que la tensión en la bobina es igual a la tensión de entrada menos la tensión de salida. Despejando y sabiendo que el ritmo de variación de corriente en la bobina es una constante la corriente variará linealmente y corresponderá a esta ecuación. Que es despejando el incremento de la intensidad en la bobina obtenemos el incremento de la corriente en la bobina cuando el interruptor está abierto. En régimen permanente la variación neta de la corriente de la bobina debe ser igual a cero por lo que con esta ecuación y sustituyendo obtenemos la relación en detrás de salida que tratándola nos lleva a la ecuación que rige la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Por tanto el bos también puede ser interpretado como un transformador de continuo en este caso elevador cuya relación de transformación sería 1-D Bucboss Bucboss permite obtener tensiones de salida mayores o menores que la tensión de entrada dependiendo del ciclo de trabajo con la particularidad de que invierte la polaridad de la tensión de salida su función de transferencia es equivalente a la asociación en cascada de un Bucboss y un Bucboss aquí vemos la topología se compone de los mismos elementos que las dos anteriores topologías aunque en este caso como hemos dicho VO está invertido cuando el interruptor está cerrado la bobina almacena energía a partir de la fuente de entrada mientras que el condensador mantiene la tensión de salida la tensión en la bobina es igual a la tensión de entrada es igual a la bobina por la variación de la intensidad en esta el ritmo de variación de la corriente en la bobina es una constante por lo que la corriente en la misma aumenta linealmente siguiendo la siguiente ecuación despejando el incremento de la intensidad en la bobina obtenemos esta ecuación que corresponde a cuando el interruptor está cerrado cuando el interruptor está abierto la bobina fuerza la conducción del diodo y transfiere hacia la carga y el condensador de salida la energía que había almacenado durante la secuencia anterior ahora la tensión en la bobina es igual a la tensión de salida al igual que arriba la variación de corriente será constante así que podemos deducir que el incremento de la intensidad en la bobina partido el incremento de tiempo es igual a la tensión de salida partido en la bobina el valor de la bobina resolviendo para obtener el incremento de la intensidad cuando está abierto obtenemos la siguiente ecuación que hagamos en el cuadro para régimen permanente como en el caso anterior la diferencia de la intensidad de un ciclo y otro será cero ahí lo vemos sustituyendo obtenemos la relación entre el voltaje de entrada y salida por lo que como en el caso anterior deducimos que la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida es esta pasamos ahora a la topología cook la magnitud de la tensión de salida puede ser mayor o menor que la entrada produciéndose una inversión en la polaridad de la salida como hemos visto antes en el bookbox la ventaja de la topología cook se basa en que la bobina de entrada L1 actúa como filtro impidiendo la existencia de un gran contenido enarmónico a la salida el elemento que aporta la energía en este caso es el condensador C el que sigue en serie a la bobina L1 por ello analizaremos los distintos estados de la intensidad en el condensador para realizar los cálculos supondremos que las capacidades de C y C0 son lo suficientemente elevadas para poder considerar Vc y Vo constantes antes de ver el funcionamiento que se da en los distintos estados del interruptor veremos esta gráfica que nos muestra como varía la intensidad en el condensador C así lo tendremos más claro cuando el interruptor está cerrado la inductancia L1 y L2 fuerzan la conducción del diodo L1 entrega la energía que había almacenado durante el teón al condensador C mientras que L2 se descarga sobre C0 y la carga la corriente decrece en ambas bobinas cuando el interruptor está abierto L1 almacena energía a partir de la fuente de entrada en tanto que C se descarga sobre la salida y la inductancia de L2 como resultado la corriente es creciente en ambas bobinas la tensión media en el condensador C se calcula aplicando la ley de Kirchhoff para la tensión en el bucle exterior la tensión media en la bobina y la intensidad media en los condensadores son nulas para régimen permanente por lo que la tensión en el condensador es igual a la tensión de entrada menos la tensión de salida la potencia absorbida por la carga es igual a la potencia entregada por la fuente puesto que no hay pérdida aquí lo vemos reflejado en la ecuación como la corriente media en los condensadores es cero y teniendo en cuenta que el interruptor estará cerrado un tiempo de T y abierto un tiempo 1 menos D por T obtenemos esta ecuación que sustituyendo nos lleva a esta ecuación despejando las intensidades y dejando a un lado el ciclo de trabajo obtenemos que la intensidad en la bobina 1 partido la intensidad en la bobina 2 es igual a menos el voltaje de salida partido el voltaje de entrada aplicando balance de potencia logramos deducir la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada que es esta ecuación aquí pueden ver las referencias utilizadas así como las licencias de la imagen las licencias 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 Gracias.